Es oficial, el ibuprofeno reduce la fertilidad del hombre y su uso prolongado pone en gran riesgo nuestra salud. Lo que antes era un rumor, ahora ya se ha confirmado. Ahora el Instituto Nacional de Salud y de la Investigación Médica de Francia ha informado a través de un estudio con jóvenes deportistas de 18 a 35 años que cuando los participantes tomaron ibuprofeno de forma prolongada se elevaron fuertemente los niveles de hormona hipofisaria que tiene un papel clave en el control de la producción de la testosterona. Los científicos que realizaron este estudio explicaron que recurrieron a deportistas porque los atletas utilizan frecuentemente el ibuprofeno como automedicación por su efecto antiinflamatorio sin ser un esteroide y no estar prohibido por las reglas antidopaje. Los testículos no solo producen esperma, también secretan testosterona que es la principal hormona sexual masculina y tanto el paracetamol o acetaminofén así como el ibuprofeno son antiandrogénicas, es decir, afectan las hormonas masculinas. Adicionalmente, este desequilibrio hormonal produce hipogonadismo compensado que se trata de una condición asociada con la alteración de la fertilidad, la depresión, un mayor riesgo en los incidentes cardiovasculares como insuficiencia cardíaca y incidentes cerebrovasculares. Inclusive, experimentos anteriores con mujeres embarazadas mostraron que cuando se consumían durante el embarazo, estos tres medicamentos afectaron los testículos de los bebés varones aumentando la probabilidad de que nacieran con malformaciones congénitas. La Organización Mundial de la Salud estima que en los países desarrollados una de cada cuatro parejas en edad reproductiva no logra tener hijos a pesar de haber intentado quedar embarazadas durante cinco años. Hoy en día es una realidad que la concentración de espermatozoides en los varones viene en declive y esto no quiere decir que el ibuprofeno es el único culpable, pero sin duda podría estar jugando un papel muy importante dentro de esta estadística. Y mucha gente seguro se pregunta, ¿pero cómo es que es posible que salga un medicamento con estos efectos y nosotros no lo sepamos? Bueno, la realidad es que la mayoría de los medicamentos no son evaluados por sus efectos sobre la fertilidad masculina antes de la comercialización. Difícil de creer, pero cierto. Mi conclusión. Si apenas está un dolor de cabeza o te duele un músculo, no tienes que salir corriendo a tomarte una pastilla. Intenta evaluar a qué se debe esa condición. Siempre es importante identificar la causa. Tal vez no has dormido bien, no te has alimentado correctamente, te golpeaste y has estado bajo mucho estrés. De esa forma buscas hacer las mejoras necesarias para que no se repite ese dolor y así no sales a automedicarte a la primera. Por otro lado, siempre, siempre lo más importante es consultar al médico antes de salir corriendo a la farmacia a comprarte cualquier medicamento que la vecina, la amiga, la abuelita, el perro de la esquina te dijo que era bueno para curar tus males. Cada persona reacciona diferente a los fármacos y al hacer eso podrías estar poniendo en grave riesgo tu salud. Este capítulo te pareció interesante? Entonces dale like, compártelo con tus amigos, familiares y sobre todo suscríbete para que siempre estés enterado de los últimos episodios. También puedes dejar tus comentarios e inclusive hacerme sugerencias sobre temas a abordar en los próximos capítulos. Mientras más interactuemos, mucho mejor. Un fuerte abrazo y una vez más gracias por estar ahí. Sea verdad.